La escala de Do tiene 7 notas. Salen 7 de cada nota. Si partimos de cada nota de la escala, salen 7 acordes triadas. Do. Re menor. Mi menor. Fa mayor. Sol mayor. La menor. Si disminuido. La menor. Fa. Sol. La menor. Mi menor. Sonidos. Re menor. Do. Cuarto grado. Fa. Quinto grado. Sol. Y primer grado. Do. Sexto grado. La menor. Séptimo grado. Si disminuido. Saund. Sexto grado. Su ba. Quinto grado.